¡Aleluya! 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 ¡Vamos a entrar un alabanca al Señor! ¡Venga todo juntos! ¡Aleluya! 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 ¡Eleluya! ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 Todavía no se habían movido las aguillas del perdón y ya se escuchaba Aleluya 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 Amén Amén Nos ha dado la vida Nos ha dado el cielo Amén La rosa del salón Y el libro de los baños El sol de la mañana El cántale las aves La rosa del salón Y el libro de los baños El sol de la mañana El cántale las aves Amén Eres el niño de los baños Eres la rosa de mi jardín Eres el niño de los baños Eres la rosa de mi jardín En su costado abierto Agua y sangre deslamaba Agua que limpia la alma Y sangre que perdonaba Cuanto más le pegaba Más amor en su mirada La carga del pecado Eres la rosa de mi jardín 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 Se lo llevará y verá, Jesús volverá, Jesús volverá, la ley de los suyos se lo llevará. Allí no hay amor, allí no hay amor, no hay sabiduría, no hay sabor, Jesús volverá, Jesús volverá, la ley de los suyos se lo llevará. Allí no hay olor, allí no hay olor, no hay sabiduría, todo es amor, conociéndome, viene a buscarme a mí, sabiendo que soy malo. Y conociéndome, viene a buscarme a mí Sabiendo cómo soy, pero viene Y su mirada vuelve a sentarme Y viene a buscarme a mí Solo es un rato, soy feliz Y viene a buscarme a mí Solo es un rato, soy feliz Ay, tu corazón de amor que se sabe Y tu mirada rescató a mi llave Y tus espaldas mueren por mí Ese cordero beso que muere en mi aire Déjame sus espaldas besarte Mi corazón pone en su llorarte Y yo no vivo la vida sin ti Ese cordero beso que muere en mi aire Déjame sus espaldas besarte Mi corazón pone en su llorarte Y yo no vivo la vida sin ti Y conociéndome, viene a buscarme a mí Sabiendo que soy malo Y conociéndome, viene a buscarme a mí Sabiendo cómo soy, pero viene Y su mirada vuelve a sorprenderme Y viene a buscarme a mí Solo es un rato, soy feliz Y viene a buscarme a mí Solo es un rato, soy feliz Y con tu amor que mi mente no encajaba Te fallaba y me atrasaba No me reprochaba nada Comprendí que su misericordia no acababa Se renueva cada mañana Gracias por el que me amas Me amas Con amor eterno tú me amas ¡Ay, querida! ¿Cuánto se sienten amados por Dios en este nombre? ¡Abrava, Señor! ¡Aluya el abuso! ¡Aleluya! ¡Aleluya la gloria a aquel que vive por los siglos! La verdad que es una tarde Bendecida por el Señor No hay mayor privilegio Que estar en la casa de Dios Levantando nuestras manos y adorando su nombre En esta tarde Dios tiene una palabra Y es que Dios te ama ¡Qué bien! Dile que está a tu lado, Dios te ama Dios te ama, amado bien Dios te ama con amor verdadero Y que está sintonizando este programa El amor de Dios Y no hay mayor honor Se derrama aún en las redes sociales Que sea amado por el mismo creador del cielo y de la tierra Y en casualidad que estés conectado, conectada Hay un ambiente precioso en esta tarde Hay un ambiente precioso de Dios para con tu vida Vamos a dar lugar Te animamos Para aprovechar el tiempo A que permanezcas Hoy es domingo Toca la Santa Cena del Señor Y es un acto donde merece muchísimo respeto Por eso en esta tarde Lo estamos haciendo Precioso Entre todos Quiero deciros que Dios os bendiga a todos en esta tarde ¡Sí! Y no hay mayor saludo que cuando uno te dice Dios te bendiga ¿Quieres ser bendecido por Dios? ¡Sí! ¿Cuánto quieres ser bendecido por el Señor? ¡Sí! Vamos a presentar la Santa Cena del Señor en esta tarde ¡Sí! ¡Aleluya! Nuestro hermano Pedro Siervo del Señor Nuestro hermano Adolfo Los dos Presenta la Santa Cena del Señor en esta tarde ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Sí! Señor Padre Jesucristo Te damos muchas gracias Por un día más que estamos delante De tu divina presencia Padre Señor que presentamos el contenido que hay Señor en esta tarde Sabiendo que se enamoraron por la mano del hombre Pero presentándonos aquí Señor Y por ir a tu pueblo Mal tratado en la cruz de Calvario Yo te ruego Señor que se haya un enfermo Alcun de tus lados Alcun caído Madre mía Al participar de tu cuerpo y de tu sangre Se ha limpiado Se ha fortalecido Y se ha sanado Gracias por la dicha de que nos da De que somos tus hijos Padre Señor no es en tu venida Te ruego que tengas misericordia de todos los sueños Y gracias mucho En el bendito nombre de Jesús ¡Amén! 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 Amén! ¡Amén! 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 el y yo Y yo quiero alabarle 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 Jesús, 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 Jesús. Dices tu mano de mí, no puedo, no puedo seguir, yo no encuentro de dónde sin ti, si me falta tu presencia. El cielo pierde su color, las estrellas se apagaban de su amor, dejaría de darle valor, si no tanto tu presencia. Dices tu mano de mí, no puedo seguir, yo no encuentro de dónde sin ti, si me falta tu presencia. Dices tu mano de mí, no puedo seguir, yo no encuentro de dónde sin ti, si me falta tu presencia. Dices tu mano de mí, no puedo seguir, yo no encuentro de dónde sin ti, si me falta tu presencia. Dices tu mano de mí, no puedo seguir, yo no encuentro de dónde sin ti, si me falta tu presencia. Dices tu mano de mí, no puedo seguir, yo no encuentro de dónde sin ti, si me falta tu presencia. siga bendiciendo de esta tarde. Con las niñas llevan 15, 20 días ensayando con una simple razón para bendecir a la iglesia del Señor. Ellas lo van a hacer con todo cariño. Están un poco nerviosas, normal. Pero ¿saben algo? Dios le va a dar capacidad esta tarde. Y vamos a disfrutar de esta danza. Que Dios bendiga a las niñas en esta tarde. Que Dios bendiga a la iglesia del pozo. Que Dios bendiga a los pastores del pozo. Y que Dios bendiga a los los pastores del pozo. Aleluya. ¿Saben? Estamos disfrutando. ¿Cuánto se está disfrutando en esta tarde? ¿Saben? El evangelio va a disfrutar. Así que en esta tarde ellas decían orar por nosotras para que todo salga bien. Y por amor a ellas, hoy mandan hechas. Se van a poner ahí enfrente todas las niñas que van a hacer la danza para el Señor. Aleluya. Que bien. Y a Dios. Amén. Gloria a su nombre. Pastor, ahora por Dios. Aleluya. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos presentar de mi Dios la administración que viene a continuación con la firme intención de dar que aquí gloria, honra, adoración y alabanza. Porque no hay un ser más digno a quien adorar. Estas gotas del Señor han dispuesto su corazón para interpretar algo para que tu nombre se glorifique y edifique por ende al pueblo. Por tanto, Señor, las depositamos en el hueco de tu alma y las bendecimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amenluya! ¡Amenluya! Como viene esta tarde, vamos a pasar nuestra ofrenda como todos los domingos. Nos esforzamos todos en la ofrenda especial. Y que Dios los siga bendiciendo en el nombre del Señor. Que ellas se van ahí preparando. Mientras cantamos esta alabanza con el Señor. ¡Amenluya! ¡Amenluya! ¡Para que grabes! La magia tiene que hacer así. Jesús Cristo viene, 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 viene. Jesús Cristo viene, 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 viene. En la noche la noche, y dentro de la noche En la noche, y dentro de la noche ¡Ven a Mesías! 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 ¡Ven a Mesías La panzaquita, la panzaquita. ¡Halleluya! ¡Ya viene agua! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene yo! ¿Quieres la panzaquita? No sé. ¿Pregunta a la patrónica? ¡Pastor Canto! ¡Para grave, Martín! Por ahí vienen las de la banca. ¡Tango! ¡Para grave, Martín! Ellas han pagado un precio. Y ahora van a ver su recompensa. Yo os pediría, por favor, que dejáis el pasillo con el rato vacío, ¿vale? Por favor, amigos, os venga. ¡Ven! Te buscaba enfermo y harino, por mis chapas, triste y apatido, mi dolor se no caja en las puertas de la gran ciudad. Escucha el que estabas pasando, y conmigo me fui acercando. Me miraste, tuviste a mí con pasión y muy tierno. Y yo en tu voz pregunto, ¿qué quieres que haga yo? ¡Sáname! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Dios os toque el corazón! ¡Dios os bendiga por glideda! ¡Dios os bendiga por gl принцип! ¡Dios os bendiga! ¡Dios os toque el corazón! ¡Aleluya! 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 ¿Estás contigo? ¿Quién contra ti? 12 personas a 11. Ya lo estoy diciendo. Dios los bendiga. Bueno, con palabras de final, yo he puesto un pensamiento en mi corazón, ¿vale? Y es que cada una de estas niñas hicieran una carta especial a alguien que las tiene en sus corazones, ¿vale? Y ellas se las van a leer. Hoy Dios nos ha dado una carta y esta es una persona muy especial y es su Papa. Compartir, compartir, gente. Dios os bendiga. Dios os toque el corazón. ¡Aleluya! 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 a casa, a tu corazón de perteneos. ¡Aleluya! Bueno, hoy Dios nos ha mandado a hacer una carta a personas súper especiales. Y como Dios sabe que en mi vida son súper especiales en mi vida, me ha mandado a hacerse la mi padre. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Recibe la palabra de Dios. Bueno, papá, yo te quiero decir que despiertas ya tu corazón de una vez. Que vuelvas a casa, ¿qué es esta? Dona Rosa, dona Rosa. Que Jesús te está esperando por los brazos abiertos. Que tienes una nueva oportunidad de empezar de cero. Deja tus cargas en el que descansa. Nunca has pensado que cuando no puedes dormir por las noches es porque Dios está acabando de volar a su sufrir. Y deja que Dios venga de nuevo a tu corazón. Papá Dios te espera y Dios es sus llamados. ¡Aleluya! Compartir y denle like. Compartir. Compartir. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Bueno, a mi Dios me ha dado una carta potencial para una persona potencial que es mi madre. ¡Aleluya! Dios os bendiga grandemente. ¡Aleluya! 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 Así te dijo Dios. Hijo mío, extraño tu voz. Extraño cuando me buscabas con el corazón. Ven a mí, yo te espero con los brazos abiertos. Canelar tu abrazo tuyo. Tú asegúrate de dar una cosa hacia mí. Los demás son la de mí. ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Amén! Siempre ha sido la niña de mi hijo. Quiero que sepas que te sigo amando, que sigo la puerta, esperando a que la hablas. ¡Aleluya! Compartir, gente, que esto es muy bonito. Dios os ha dado una carta más especial que es para que abuelas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Compartir, compartir. Por ahí viene la abuela. ¡Aleluya! 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 Bueno, pues, Dios ha puesto unas palabras en mi corazón a una persona que yo quiero mucho y es mi María que se levanta en el palco. ¡Aleluya! Hija mía, echa en mí todas tus cargas y yo daré reposo a tu alma. Confía en mí y sé valiente porque yo estoy contigo. Dios te bendiga a mi hijo por amor a ti, así que tú luchas por amor a mí. Dios os bendiga a todos. Yo siempre estoy contigo y te escucho y te amo con amor eterno. ¡Aleluya! Dios os bendiga a todos. Bueno, pues Dios me ha dado también una carta a mí y es para una persona muy especial para mí y es mi hermana Miriam. ¡Ven! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios quiere dar una carta. Hoy aquí te digo, Dios renueva las fuerzas de Bartaquil porque Dios no da espíritu de copandría, más Él da espíritu de poder. La victoria que quiero es tu corazón, que se alimpie el gusto, que hable con sabiduría el reticón y siempre que estés cansada, ven a mí y te haré descansar. No aparto mi rostro de ti, ánimo mi pequeña, fruto de mi agrado. Te amo y siempre lo amé. ¡Aleluya! Bueno, yo tengo una carta presencial y es para mi abuela, que se llama antes. ¡Aleluya! 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 Ya sos en vivo. ¿Ustedes valientes y luchas? No, 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 no. Dios tiene el propósito muy grande sin ti. Solo deja que entre en tu vida y te mordé con quien quiera. Confía en el Señor de todo corazón y en un centro de inteligencia. Reconócelos todos los caminos y Él al ganar a tus seguidas. Té fe en la participación y Él será tu salvaje. Dios os bendiga, compartid. Yo tengo una carta muy especial y es para mi hermana La Saraya. Amén. Bendice la Padre. Gracias por ella. Amén. Gracias por este grado. Compatil. Gente, compatil. Dios os bendiga. ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa aquí? Porque te sostengo con mi barria. Confía en mí, manté la gana. No, no, sí. Si es preciso, yo enseñaré a que las cosas ocurran. Todos los procesos que están pasando están permitidos porque yo veo tus preocupaciones y tus lágrimas en los momentos que no pueden pasar. A veces no te dan tus preocupaciones porque tus anhelos son pequeños, tus alabos no tienen tiempo para ti. Solo te digo, búscame en todo momento y búscame en todo lugar porque poco a poco te irás sorprendiendo por todas mis respuestas. ¡Aleluya! ¡Rocío! ¡Rocío no! Cada uno dice lo que siente, lo que Dios le ha dado. Esta carta de parte de Dios es para otra persona especial que invito a la voz observante. ¡Amén! Bendiciones, Diego, para ti también. Esta carta es para recordarte lo mucho que te amo y lo valioso que eres para mí. Hoy vengo a decirte que te amo tanto que por ti me entrené en la cruz del cargar y amor por ti no tiene niñitos. Fuiste ese escogido desde antes que nacieras. Yo ya pensaba en ti y en que me ibas a servir. No te sientas de nuevo porque yo te elegí para eso. No te sientas de nuevo porque yo te elegí para eso. Hoy vengo a decirte que el que te respalda es mucho más grande que todos esos pensamientos. Dios ha bendito, gente. Yo no te lo dispone para mí. Tú y tu casa me perteneces. Yo no entiendo en mi oído cuando le hablas, pequeño mío. Conozco lo más profundo de tu corazón y todas tus cargas las tengo yo que me pago. Recuerda que te amo y que siempre te amo. ¡Amén! ¡A ver, Miquel! 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 ¡Amén! ¡A ver, Miquel! ¡A ver, Miquel! ¡A ver, Miquel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Una manta bendición! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios no perdiga! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ahora viene la palabra la palabra de Dios que daros Dios bendito Gloria al nombre del Señor Dios bendiga a las niñas y sus dirigentes que tanto tienen la vida de esta tarde decía el elgazán estoy conmovido ahora los varones podemos sentir lo que sienten ellas cuando ven una telenovela la iglesia del Pozo está en victoria en el nombre de Jesús y esto solamente acaba de empezar os voy a contar algo no sé si os lo dije antes yo sabía que entraba de pastor aquí y al siguiente día viniendo de de ver a mi madre que la tengo en una residencia porque esta manica está muy vieja ya en la C y medio y volviendo de allí tenía que pasar como venía por la M40 tenía que pasar justamente por el Pozo para subirme a la casa pero en un acto de fe digo chiqui vamos a hacer un acto de fe y paré por la mañana eso de las dos de la tarde o dos y medio en la puerta de la iglesia ¿qué haces? digo espérate me bajé del coche y le puse las manos a la iglesia le dije padre tomo autoridad como líder espiritual de esta casa para traer a este lugar todo lo que supongas en mi corazón salimos de aquí y al doblar aquí la esquina la aguja de la temperaturización y digo válame que nos achicharramos y el diablo quiso romperme el coche y tuvimos un día muy difícil créanmelo porque entiendo que hay cosas que Satanás tiene que soltar de este barrio no le he pedido al señor solamente la iglesia le he pedido el barrio porque hay gente que va a ser tocada hay gente que va a correr a esta casa sin que nadie les llame porque la unción la gracia y el poder de Dios los tomarán y los traerán para la gloria de su nombre aplaudan al señor por favor yo voy a dar un breve consejo creo que el mensaje de hoy ya está dado el mensaje de hoy ya está dado hermanos pero sé que hay gente que Dios ha traído en esta noche la biblia dice que el hecho de los apóstoles capítulo 2 verso 47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía a la iglesia los que habían de ser santos necesitamos tener favor con el pueblo no dice con la iglesia pide con el pueblo no importa la gente que está fuera herida no importa la gente que parece que se le ha llamado miles de veces pero nunca han querido venir insiste una vez más echa tu red en el nombre de Jesús no te canses de predicar la palabra porque Dios tiene un tiempo para todos y a su nombre Dios tiene que añadir a la iglesia dice en Lucas capítulo 5 verso 1 aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba para oír la palabra y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago y los pescadores habiendo defendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó dijo que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerrado una gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían yendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mi Señor el que está dedicando es el pastor de la iglesia del Pozo porque por la iglesia que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él amén y a su nombre gloria déjenme por mi instante mostrarles una transformación de la que Dios es capaz de hacer quiero que se pinten que esa escena una barca que ha estado toda la madrugada insistiendo para conseguir algo pero nada han conseguido cuántas veces se tiraron la red y la volvieron vacía de tal manera que desistieron dijeron ya está se acabó ya no la tiréis más es lo que nos ha tocado nos volvemos para casa y llegando a la orilla lavaban las redes cuántas veces has echado la red de tu corazón en las aguas de este mundo y nada has conseguido y has vuelto tu corazón vacío hacia tu persona de tal manera que has desistido y has llegado a pensar como mucha gente en este mundo por mentira tanto tienes tanto vales a la hora de la verdad no tienes a nadie me vuelvo a mirar y me veo más solo que la una este mundo es sin grato está lleno de injusticia si Dios quiere si Dios quiere es mucho más tiempo ya no me fío de nadie y cuantos vacíos guardamos dentro de los corazones un corazón traicionado por alguien que creías que le ibas a tener en el momento de la angustia y que abandonó una decepción cuando creías es que los tuyos estaban contigo pero te viste más solo que la una estando rodeado o rodeada de tanta gente esa es la escena que vivíamos allí pescadores lavando las redes cuando un pescador lavaba las redes estaba tirando un mensaje se acabó ya no he hecho más la red la voy a limpiar para guardarla ya se acabó de faenar lo he intentado no he conseguido nada pues hasta aquí lo que ellos no sabían que dicen que por la primera venía desde el tiempo una silueta en el tiempo de ellos menos esperaban y los ojos de Jesús posaron sobre aquellas marcas tengo que decirte algo en esta noche en tu noche más triste en tu noche más escuda cuando la soledad embarga tu corazón cuando te ves morir y cuando crees que todo acabó tengo yo un mensaje para ti hay unos ojos que te están mirando sobre los ojos de Jesús los ojos de Jesús están viendo tu necesidad se acercan aquella orilla de desesperanza y mirando fijamente a los ojos de Pedro tal cual no sé cómo te llamas Antonio Juan Pedro Julio pero así como Jesús miró a los ojos de Pedro ¿dónde está mirando a ti? y te dan pues la pregunta en el nombre de Jesús ¿me prestas tu barca? ¿qué? diría Pedro Señor mi barca ¿para qué quieres tú mi barca? ¿de qué te puede llegar a servir una barca vacía lléname de desesperanza de intentos frustrados tú te pides la barca pero me dejas tu barca ¿habrá alguien que permita que Jesús entre en su barca en esta noche? ¡sí! 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 y ahora dice y entrando en la barca predicaba desde la orilla a la mochila apenas entrar Jesús en la barca comienza a crear una transformación ¿el que dice es amador? y aquella barca que no había servido para pescar nada ahora la convierte el Señor en un púlpito desde donde predicaba las masas son sectas de estrucción porque en lo que en tus manos no sufrido Dios te toca el corazón que las manos debes porque donde nadie daba ni un duro por el el Evangelio no es una secta de estrucción Jesús vino a entregar su vida vale Francisco yo se lo digo la Iglesia nos salva créanme la Iglesia nos salva el Pastor nos salva Amador el Evangelio más bonito de Dios ninguno de ellos tiene el poder del Salvador pero dice la Escritura porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual se puede ser salvo sino en el nombre de Jesús de Nazaret él es el Salvador él puede transformar tu vida él puede arreglar tu circunstancia aquello que parece imposible él es capaz de solucionarlo la del Pozo pero la grande les esperto en arreglar corazones rotos y ahora le dice Pedro ponga mar adentro señor ponga mar adentro y con mucho respeto le dice a ver maestro sin intención de ofenderte vale que me quieras aprender a hacer una mesa una silla vas a ser bendiga tú eres carpintero bendiciones pero pescar a mí me vas a enseñar a pescar sí, en Madrid ¿sabes quién soy? soy Pedro los chicos me llaman Peter sí, son los del Pozo esta empresa de pesca un Pozo de bendición era de mi abuelín con Gloria Esté la heredó mi padre y mi padre me la ha pasado a mí estoy criado en esto desde niño y te tengo que decir algo toda la noche he estado trabajando y nada he conseguido sí, es una iglesia de bendición cuando ya he recogido la red es porque ya no hay más solucion mira Dios te bendiga a ti también Jesús el pescador sale a pescar de noche porque es donde los peces pueden acercarse a la red porque cuando el sol sale los rayos del sol pegan en el agua y los peces entonces si cuando era la hora buena no pesqué nada ¿cómo voy a pescar ahora? pero vale en tu palabra echaré la red hay gente aquí que cree que Dios no puede transformar su vida hay gente aquí que dice ¿dónde voy yo ya? si para mí ya es imposible ¿quién podrá arreglar mi situación? quiero decirte algo antes de recibir a Cristo en mi corazón algunos hermanos se lo he contado yo estaba en el mundo no tenía conocimiento de la verdad y yo tenía por la negra que en la primera calle que yo preguntaba vendiendo con una maleta que iba vendiendo el lote tenía que vender porque como no vendiera tiraba el bolso en medio de la calle levantaba la cara y la echaba contra el hielo que el señor me perdone no dejaba un santo vivo una virgen blasfemaba contra el hielo maldecía todo lo que había en la vida cruzaba la calle y era vendiendo el lote del hielo y el diablo me tenía engañado a mí con eso y yo sabía que cuando no vendían la primera calle la afirmaba contra el cielo y le decía a Dios te das cuenta como el único que me ayuda es el que es Satanás y aprendí a pedirle a Satanás Satanás me lo daba claro luego al final todo el dinero que agarraba iba a parar a un vicio satánico que yo tenía y un día en un culto parecido al de hoy recibí a Cristo como mi señor y salvador pero antes de recibir a Cristo yo tenía en mi mente algo y decía si es verdad que eres un Dios tan bueno como predican estos gitanos ten piedad de la chica y de los niños que no tienen culpa de la mala vida que yo hago porque yo ya sé que le pertenezco a Satanás y que tú a mí no me puedes escuchar como me vas a escuchar a mí si yo soy tu enemigo así hablaba yo con Dios pero si es verdad que eres tan bueno ten piedad de la chica y de los niños lo que yo no sabía es que Dios iba a tomar mi vida como un vocero de la palabra de Dios para anunciar que no hay un Dios más grande que él que no hay un Dios que quiere que no hay un Dios que sale y que comprenda todo lo que comprende él tengo que decirte desde aquí que Dios quiere tratar contigo que no es casualidad que las niñas hayan hecho esta danza que no es casualidad cada carta que se ha deído en esta noche sino que estoy en lo máximo de cumplir todo lo que Dios quiere por no ofender a este hombre hijo Juan que era el más pequeño de los discípulos Juanillo saca la red no vaya a decir a este hombre que no le respetamos hombre mira yo sé que no voy a conseguir nada pero vale en tu palabra echarle la red y tiraron la red y cuando la quiso subir Juanillo dice ahí va esto se ha tenido que atrancar se ha tenido que atrancar con alguna roca o algo ayúdame Pedro ayúdame quita niño que no quiere fuerza ese tío y tira Pedro pero cuando tira Pedro hizo un deber una ganza de bendición y no podía cuánta fuerza María que dice que la red se rompía y era de tanta cantidad de peces que a mí recogieron tantos peces que tuvieron que hacer señas a otras barcas para que también vinieran a recoger trae el señor una cosecha para la iglesia del pozo que vamos a tener que llamar a otras barcas para que esta y nos ayude para que tener tanta gloria que Dios va a llorar y a su nombre ¡Adiós! y hay algo que me voy a pillar ya te dejo dice que agarraban en otro evangelio 153 peces 153 peces 153 peces y dicen los entendidos que en el lago de genes adentros hay 153 especies de peces diferentes de todas las especies de peces que había en el lago un ejemplar dentro dentro de la red compartir que se unan ¿por qué? porque dijo en su palabra hecha de la red y cuando se suelta la palabra de Dios los peces que ninguno quería entrar que dijeron todos ahí va que viene Pedro y los chicos que vienen a por nosotros ¡Venre! ¡Najemos! y todos los peces se iban pero ahora como era Jesús el que había hablado decían muchachos vamos que el maestro nos llama y entraban en la red y entraban en la red y entraban en la red cuando no es el hombre cuando es Dios que te llama no te podrás resistir y esto ya me rompe y si llegando a la orilla dejándolo todo le siguieron ¿es sube? ¡por lo habéis secado a la noche! ¡por la jardinica! y ahora que tenéis ciento cincuenta y tres peces lo dejáis totirado y Jesús va a ir detrás de Jesús ¿pero qué se os ha pasado? y me dirían los discípulos es que teniendo de a él la pesca siempre estará segura es mejor tener a Jesús que los beneficios es mejor tener a Jesús porque con él lo tenemos todo por eso en esta noche sin mucho preámbulo hay un Dios que te está esperando hay una que ellas que me han quebrantado el corazón y el alma con esos mensajes si no te conmueve con esto dudo de que seas un ser humano igual eres un alienígena pero en esta noche si hubiera alguien tocado por Dios si hubiera alguien que dice el Señor no intenta ni mi fuerza no vale Señor tengo tantos problemas que no me quedan mi fuerza ya para levantar la mirada al cielo pero hoy aunque vengas aunque vengas a la viento aunque vengas por algo a la casa de Dios hoy hay un Dios que te salva que te liberta que te ensaca vamos a apagarla un minuto un minuto un minuto apagarla apagarla toda la iglesia orando toda la iglesia orando toda la iglesia orando ahora 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 madre desanda tu mano de amor y de misericordia ven sanando las heridas profumbres del alma y de la mente a tu irreprendo todo clan satánico que quiere hacer daño a la vida y ahora reclamo al pueblo de Dios a salvación si hubiese alguien en esta noche que necesita volver a las manos de Dios si hubiese alguien en esta noche que dice yo necesito recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador si hay alguien en esta noche que le dice Señor no tengo nada que ofrecer solamente cargas y heridas ven acércate en esta noche padre madre abuelo abuela joven niño que me escuchan hoy hay un llamado de parte de Dios toda persona que necesite volver a los brazos del Señor ponte en pie donde estás si necesitas un toque del Señor si hoy dices Señor necesito un nuevo comienzo si hoy necesitas del Señor este es tu tiempo yo voy a pedir al coro que cante una adoración para Dios si sientes que Dios te está llamando por favor no pierdas esta oportunidad mañana quizá vuelas el tarde pero hoy hoy está la voz de Dios llamándote acércate bien a Él Santo tu nombre ¿Dónde está el vecino el rey de ella donde está el vecino que quiere llevar a su casa donde está el vecino yo soy de ella y de ella y de ella ven a hacer el vecino Señor si tienes necesidad yo soy de ella yo soy de ella de ella que la mano de Dios te arregle cuando me dejaron a mí porque estamos en momento de oración aleluya el rey de ella el rey de ella ya no hay reproche ya no hay mirada ya no hay marascada el rey de ella el rey de ella ya no hay reproche Dios bendiga de toda mi alma hay corazones que están siendo tocados por Dios pero la duda te está saltando y dices si estoy enredado de esta manera Dios bendiga Señor pero es para ti que se extiende el llamado Dios no ha venido a por los sanos sino a por los enfermos Dios bendiga José Él no viene en busca de los que ya están salvos sino que está esperando que amores a la bendición por eso la palabra de Dios piensas que no pienso en ti y detrás de todos tú y yo amándote 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 tú piensas que no pienso en ti si dentro de ti y yo amándote amándote guardo tu casa y a los tuyos con un vallado los dedico amándote amándote guardo tu casa y tu salida junto a las lágrimas Sigo amándote, guardo tu entrada y tu salida, junto a las lágrimas que caen por tus mejillas, amándote, amándote. Para mí, no me olvidó nadie aparte, yo te abri a vosotros y me enamoré. Si me des monje de mi gloria es porque te amo, te amo. Aleluya. Los siervos del Señor ministrando, por favor. Aleluya. 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 ¡Qué buen momento para una reconciliación! Si estás esperando análisis médicos, si necesitas un toque de sanidad de parte de Dios, ¡Esta es tu noche! ¡Ven! Si necesitas un milagro para tu hogar, para tu familia, para tu casa, ¡Ven! ¡Esta es tu noche! ¡Ven! ¡Ven, acércate, joven! ¡Ven, acércate, padre! ¡Acércate, madre! ¡Ven! ¡El alunar está abierto! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Comienza a sanar, a restaurar, a bendecir. ¡Ahora, ahora, 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 ahora ¡Aleluya! ¡Arrepentidos, todavía estamos a tiempo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Cupa del Padre y Aleluya! ¡Una Con el hielo Con el hielo Vuelve a casa El que espera El separa tus almas Con el hielo Vuelve a casa El que espera El separa tus almas Elir a casa Completely ¡Gracias! ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? Si tú no me alegro, no sé que yo me conozco No me alegro, no me alegro, no me alegro No me alegro, no me alegro ¿Cómo no voy a amarte? 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 Si tú no me alegro, no me alegro No me alegro, no me alegro Yo soy bendito a todos, yo soy bendito a muchas gracias. Yo soy bendito. 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 mi rey me he trabado en una cruz y yo postreado ante sus pies en el pedido de celos el dolor no podía mirar mi rey me he trabado en mi lugar y mi ensución fue la pasión no poderme perdonar mi ensución fue la pasión que evitaba libertad tu me amas, tu me amas, tu me amas tu me amas, tu me amas, tu me amas tu me amas, tu me amas, tu me amas tu me amas, tu me amas, tu me amas Y yo no quiero nada, nada de este mundo Y yo no quiero nada que no sea tuyo Solo quiero verte y poder mirarte Tener tu sonrisa, poder recordarme Y cada mañana poder estar contigo Y darte la gracia, porque eres mi amigo Y yo no quiero nada Solo quedará la cruz cuando todo acabe Tan solo quedará la cruz cuando todo acabe Tan solo quedará la cruz cuando todo acabe Tan solo quedará la cruz cuando todo acabe Y yo vivo a ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, lo tanto de una muerte Inés el huerto de mi alma Si no te tengo guía no c'envíen Si no te tengo guía no desvada No te tengo guía no c'envíen Y su rostro sangraba, su cuerpo dormido Y su vida es lava por todo el casino Y su rostro sangraba, su cuerpo dormido Y su rostro sangraba, su cuerpo dormido Y su rostro sangraba, su cuerpo dormido ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!